La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Con la fiesta de San Andrés estamos concluyendo la fiesta de los apóstoles que durante el año hemos hecho. La iglesia quiere que durante el año hagamos memoria de estos que son las columnas de la iglesia, porque así lo quiso el Señor. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, nos dirá que la iglesia ha sido edificada sobre el sólido fundamento de los apóstoles. La iglesia es apostólica y hoy continúa su obra en el mundo a través de quienes son los sucesores de los apóstoles. Pedro, representado hoy en el Papa Francisco, y los demás apóstoles en cada uno de los obispos dispersos por todo el mundo. Agradecemos al Señor que a través de los apóstoles nos hace conocer a Cristo y que nos hace amar también a su iglesia, una, santa, católica y apostólica. La Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, Madre de la Iglesia, interceda por todos nosotros. Amén.